Considero que no le han puesto el empeño y más que nada la dedicación adecuada, porque no es justo que está en plena cúspide la enfermedad y el presidente de la república se va a pasear. A mí me preocupa en lo personal la situación que prevalece aquí en el Estado, aunque el gobierno del Estado está dando todo para que se conserve la sana distancia.